Noches llenitas de luz Fueron las del tiempo aquel cuando a tu lado forjí La esperanza que el destino más tarde trompó En el dorado jardín las azucenas en flor Los nardos y las violetas, jazmines y fungos cantaron mi amor Los nardos y las violetas, jazmines y fungos cantaron mi amor Al recordar las dulces horas bellas que juntos pasamos en tu ventana Con tu mirada, así es que mi alma se sintiera presa de todo tu amor No olvidaré, aquella triste tarde en el jardín sombrío contemplé una flor Y di que los jazmines llorando amargamente elevaron al cielo una oración El cielo infinito de azul, la luna que suave al hombro Tus ojos de triste mirar Sueño viviré con tu amor que mi alma llevó Pero este triste despertar Sin consuelo ni querer Mi corazón se destroza, la pena se ahonda de tanto dolor Mi corazón se destroza, la pena se ahonda de tanto dolor Al recordar las dulces horas bellas que juntos pasamos en tu ventana Con tu mirada, así es que mi alma se sintiera presa de todo tu amor No olvidaré, aquella triste tarde en el jardín sombrío contemplé una flor Y di que los jazmines llorando amargamente elevaron al cielo una oración Y de que los jazmines llorando amargamente elevaron a tu vida Y de que los jazmines llorando amargamente elevaron a tu vida